hoy estamos aquí en medio de estepona y de marbella muy cerquita aquí de todo porque nos encanta venir a esta galería en la cual siempre bueno pues de la galerista que es emily nos trae artistas muy interesante como ya bien sabéis y también es una gran artista y además que sabe muy bien transmitir sus técnicas a quien quiera aprenderla se tiene también escuela taller y que le va fenomenal ya hace ya más de un año ya que se inauguró esta galería con mucho éxito y han pasado aquí muchas personas tantos de aquí de la costa como también de otros países y bueno vamos hoy a conocer la nueva exposición junto con sus técnicas sus obras y también de otra can artista que la vamos a conocer enseguida no emily buenas tardes buenas tardes serena un poquito porque claro ha pasado ya todo el invierno estamos en primavera queda un aire más fresco ya también a también lo que es el colorido no que ya vemos aquí muchísimo colorido y yo cuando he entrado y he visto tus obras tu técnica y he dicho bueno parece la fiesta que han tirado confetis para hallar la bienvenida a la primavera no cuéntame un poquito de esta técnica la verdad que mi inspiración es siempre la naturaleza me gusta mucho y la luz aquí es muy especial y da ganas de trabajar con colores brillante así y la técnica que uso son técnicas de pintura al óleo porque es una técnica que he aprendido en el taller de mi padre entonces es un olor de mi infancia y trabajo siempre con con una pintura de alta calidad sin extensor o sin diluantes entonces para dar y trabajo también con pigmentos metalizados para poner como cobre o plata dorado para para dar transparencia y para resaltar a los colores brillantes que vemos relieve no vemos esos relieve que engrandece también el cuadro y el movimiento si me parece que es siempre la la obsesión cuantas obras hay tuyas en esta ocasión pienso que 20 22 entonces hace mucho tiempo que no he expuesto mi trabajo y tengo nuevas obras que he hecho la semana pasada mucho ha trabajado muy duro siempre al último momento porque soy muy caótica entonces hago todo al último momento estás así te llega la inspiración y hay que plasmarlo rápido antes de que se vaya la inspiración exactamente hoy compartimos lo que es exposición con otra artista y que bueno he hablado un poco con ella me ha dicho lleva 15 años en españa habla muy bien español con lo cual vamos a entrevistarla pero hablamos un poquito de he encontrado nons hace dos meses me parece porque siempre me interesó a proyectos colectivos y hay muchas artistas aquí de todo el mundo que hacen cosas son muy buenas y y para mí y para mí es un gran honor de de tener un artista así porque porque tenemos dos estilos muy diferentes pero no tiene mucho carismo y la verdad me gusta mucho todas sus obras con zbarovski especialmente sus no tiene estilo pero es un trabajo muy delicado hay una gran implicación y sus obras abstractas están súper interesante la verdad es un lujo original sí claro es muy es muy interesante para el mercado de marbella me parece bueno y ahora fíjate que está en esta época me preguntabas por la semana santa hemos visto mucho turista y muchas personas que están comprando sus casas nuevas oficinas con lo cual hay que decorarla hay que decorarla emily entonces fíjate no que ahí bueno para todos los gustos si esa es la mayoría de mis clientes son personas que compran casas y que buscan obras de arte me parece que hay hay que comprar obras de arte es una inversión y una obra de arte hay muchos sentimientos eso es algo muy personal y que ha nada que ver con todos los elementos de decoración que podemos encontrar hay que comprar arte más en arte verdad que eso nunca va nunca siempre lo vamos a tener ahí nunca se va a perder y bueno también si hablamos de decorar casas oficinas espacio también nos gusta decorarnos a nosotras mismas entonces también vamos a tener esta pinceladita exactamente y es la línea de joyas de jacqueline fonseca que es una artista gemóloga de brasil y que que hace cosas esas son las joyas de jacqueline que hemos vendido lo más aquí porque son piezas que no son muy caras a veces puede ser y son piezas únicas con con joyas de 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 brasil y un diseño muy contemporáneo la verdad que son muy bonita con sus piedras plata tiene unos trabajos preciosos vamos a esperar cuando venga que para entrevistarla y me hable también de su nueva colección y vamos a recibir a todos los invitados porque nosotros hemos venido un poquito más temprano para poder grabar todas las obras pero siempre tienes muy buena convocatoria y vendrán muchísimas personas a visitar la galería lo espero vamos vamos a probar muchas gracias emily en hora buena y otra pregunta para finalizar hasta cuándo va a estar expuesta esta exposición para todo el que quiera venir y puede venir a visitarla claro seis semanas y después va a ser un otro pintor que se abstracto español que se llama marcel aragones que va a juntar el equipo y es la próxima exposición vamos a dar si quieres la página web para las personas que estén interesados en venir o saber que hay pues que puedan visitarla nuestra página no tengo un sí tengo la página facebook y tengo una página instagram también con tu nombre una con la de la galería si si galería emily chocidier es que tú lo pronuncias mejor que yo pero lo ponemos por escrito lo ponemos en pantalla el teléfono de la galería y la dirección y también la página de facebook para que podáis visitarla muchas gracias emily nos presenta nos presenta el artista invitada así bueno pues emily va a presentar el artista invitada en esta ocasión que ya veréis que cosa más bonita de obras es increíble emily estoy deseando conocer a la sí sí claro es un gran honor para mí de hacer una exposición junto junto a la nons lala porque hace mucho tiempo que que trabaja aquí en la marbella quince años quince años y debíamos hacer un proyecto colectivo en puerto maños me acuerdo me acuerdo no sé si te acuerdas y finalmente he visto sus obras y son obras altamente interesante me parece es muy original y es muy delicado hay una gran implicación es un estilo glam me gusta mucho tus trabajos también abstractos es diferente yo probar algo diferente y normalmente es pop y yo probar un abstracto y me gusta mucho si yo continuar con los dos los dos estilos te gusta mucho de poner esa toca brillante no para que brille como es el baros que otras piezas o sea que trabaja varios elementos si yo tengo la 3 sesión de su arroz que para trabajar con la marca la nombre de ellos con con las obras sobre todo está todo está actualizado con los cristales de su arroz que bueno y vamos vamos a ver todas tus obras que cuántas son en total las que expone 18 quieres hacerme referencia a alguna de ellas que le tengas un especial cariño que ya se echó con por algún motivo especial yo me gusta todo todo es como mi emoción del momento y por ejemplo el chanel me gusta mucho el marca chanel y por eso es la pasión para hacer alguna obra dedicada por chanel como un homenaje como un homenaje me encanta hay muchas personas que les gusta que en marbella también estas firmas de renombre pero también he visto una muy curiosa que son como unas gafas también muy bonitas cuéntame las gafas son las gafas de suces se llama suces y visión visión del dólares si si tú en tu vida visión algo tu recibo las energías o visión el suces y la buena magia del universo y tú recibo el suces yo pienso que es posible el secreto no tenemos que visualizar no todos los obras tienes emociones por ejemplo los pandeas más son las perlas de india mucho mucho años pasada buscando los perlas por el si la mar la mar el mar y es para es no es como hoy hoy es multifuncional mucho pero los dos trescientos años pasados lo como los oros o los otros de como se en español sí y es en india se llama los los gentes se llama pandeas eso por eso son la más de pandeas más la presión es que me hace muy bonita y muy expresiva porque es verdad siempre cuando tenemos un collar de perla queremos ver si son buenas o no como que mordemos un poquito ahí no es auténtico es genial no y el pines de indés se representa welcome en estados unidos en un piña en tu hallway como se llama hallway entrar a tu casa si tu tienes un piña se parece que tu es welcome en tu casa si y se hace buena buena energía y el piscoli se un y el piscol que es el piscol en español no lo sé este símbolo lo tengo en una pintura también sí Sí, es un símbolo del renacimiento. Y yo, hay un símbolo. Que quiere decir, hay que disfrutar de la vida ahora porque toda se va rápidamente. Y yo también explico que hay un sign de peace, paz, paz, porque en esta, no race, no religion, no gender, es como iguales. Todos en el mundo son iguales con estas, o por eso se parece el paz del mundo. Oye, qué bonito lo que has dicho, ¿no? Fíjate, ¿no? Esta expresión de filosofía de la vida, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Es lo que quiere hacer cada artista. Me parece que todos tenemos una visión y tenemos mensajes. Y todos trabajamos sobre cosas que amamos. Porque es muy importante para hacer cosas buenas. Empezar sobre, para mí es la naturaleza, para Nantes va a ser cosas como Chanel o símbolos indianos. No, no, muchas cosas para ti. Muchas presentativas, ¿no? Sí, pero siempre tenemos un mensaje más profundo. Los zapatos, los zapatos son lo mismo. Tú pareces, son zapatos de, por ejemplo, Louboutin. Me, para mí, zapatos de Louboutin. Se, Road of Peace Treasure. Road of Peace Treasure es en grec, gris, el original de Cinderella. Tú sabes, no, la historia de, eso se representa el Road of Peace Treasure. Madre mía, qué maravilla, de verdad, estamos encantados. Necesito más ojos para ver más cosas, porque todo, quiero mirarlo todo a la vez, ¿no? Es precioso, sí que tenemos que decirle a todo el mundo que quiera, que le guste el arte, que venga a visitar la galería, porque merece la pena. Merece la pena recrearnos la vista en cosas tan bonitas, porque esto nos abre un espacio, nos desconecta del otro mundo y del trabajo y de todo, y la verdad es que es muy bonito estar en contacto con el arte. El mundo necesita más arte, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Hay que buscar más por el arte. Has dicho muy bien. Sí, exactamente. Pues de verdad, enhorabuena, felicidades, porque es una exposición preciosa, de verdad. Juntar las dos, bueno, qué fuerza, qué energía. Enhorabuena. Venga, aquí la foto. Y ahora tenemos que mostrar también, aparte de los cuadros que hemos visto y definido muy bien por el artista, también hay algo que podemos personalizar si queremos, porque hay incluso un catálogo o no. Cuéntame un poco de estas obras tan bonitas. Sí, es por personalizar cosas, cosas que tú quieres, zapatos, ropas, por interior, coches, bolsos, todo, todo, todo. Cuéntame la mamá, mira, aquí está todo, ¿no? Sí, todos son los colores que tengo, diferentes tamaños y todos los colores que es posible. Por ejemplo, los copitas, si quieres, en otro color, es posible, sí. Vamos a ver cómo está realizada esta, es plata. Plata, sí, es una colección de Vera Wang. Vera Wang es una diseñadora para bodas y normalmente tiene ropas y todo. y ahora tiene una colección para copas y todo por la casa interior. Y eso es sin silver, plata. Cuando llegan los novios, por ejemplo, pues mira, chin, chin. Es una preciosidad, es una joya, ¿eh? Es una verdadera joya. Bueno, ¿tienes una página web que la gente pueda visitar? Tengo una página en Facebook, solo Lala van der Wecken. Sí, mi nombre es Lala van der Wecken, es la página en Facebook. Pues la ponemos aquí en pantalla, la ponemos aquí para que lo anotéis y podéis visitar más cosas del artista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, 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 gracias.